Sin Lionel Messi, Inter Miami es un verdadero desastre. El líder de la Revolución Rosa tuvo que bajarse del barco del equipo de las Garzas por una desafortunada lesión, y a partir de ese momento este equipo se cae a pedazos. El día de hoy vinieron a arrastrar el prestigio que se había construido desde la llegada del 10 argentino, con una bochornosa actuación frente al Chicago Fire, en donde los pupilos del Tata Martino se comieron cuatro goles y prácticamente no tuvieron reacción alguna. Mis amigos, aunque duela decirlo, el Inter Miami vuelve a ser el peor equipo de la Major League Soccer. Sean bienvenidos al partido en el que el Inter Miami fue diagnosticado con mesidependencia crónica, y solo la presencia del semidios argentino lo salvará de esta muerte anunciada. La misión apoteósica, que era calificar a los Rosas a los playoffs, parece ser que se ha convertido en una misión imposible. Para que el equipo de Miami pueda calificar necesita esto, ganar sus tres partidos restantes en los que el Inter enfrentará al primer lugar de la MLS el día sábado y cerrará su participación en un doble encuentro con la escuadra de Charlotte. Si conseguir los nueve puntos suena difícil, espera escuchar lo que tiene que pasar con los otros equipos para que la escuadra de David Beckham entre a playoffs. La escuadra de las Garzas necesita que Montreal y Nueva York City pierdan sus dos últimos partidos y que el DC United y el New York Red Bulls no ganen en ninguna de las dos últimas fechas. Mis amigos, ahora más que nunca nos damos cuenta de lo relevante que es Lionel Andrés Messi para este equipo. Con él en la cancha, este equipo no sabe lo que es la derrota, ya que en un total de 11 juegos la Pulga no ha perdido ninguno y sin él en el terreno de juego es una verdadera pesadilla. Consiguieron un récord de una victoria, dos empates y tres humillantes derrotas. El mismo Tata Martino dijo en conferencia de prensa tras el partido que la última oportunidad que tenía el equipo de las Garzas para poder acceder a playoffs y de depender de ellos mismos se había perdido el día de hoy. Inexplicablemente, en el partido más importante de la temporada decidió experimentar y dejar de jugar con una línea de 5 cuando había sacado los resultados de esa forma y sabiendo que es el punto más débil de su equipo. No sé cómo llegó a esa decisión. Como lo dijimos antes, el problema es claro. Este equipo se cayó a pedazos y no son ni la sombra de lo que eran cuando Lionel Messi y Jordi Alba complementaban a Sergio Busquets en la cancha. La caída estrepitosa del Inter Miami, tanto en su rendimiento deportivo como en su estado psicológico, se ha vuelto evidente desde las lesiones de Jordi Alba y Lionel Messi. La ausencia de estas dos figuras clave ha dejado un vacío insustituible en el equipo rosa. Jugadores como Benjamín Cremaci, Facundo Farías, Deandre Yedlin y Robert Taylor han experimentado una disminución aterradora en su nivel de juego, desde que sus compañeros no pueden jugar. La dependencia emocional y táctica de Messi y Alba se ha vuelto más clara que nunca, lo que ha afectado profundamente la confianza y el desempeño del resto del equipo. La incertidumbre sobre su regreso ha sumido al Inter Miami en una crisis deportiva y emocional que parece difícil de superar. Dicho lo anterior amigos míos, veamos el resumen de este partido. Los equipos se encontraban en la cancha y el árbitro daba el pitazo inicial, y el partido nos llevaba al minuto 4, en donde con un movimiento genial Busquets sembraba a su compañero en el terreno de juego. Dos minutos después, Herbers tomaba el balón por la banda y recorría la misma hasta quedar a la altura del área, y ahí mandó un centro que salió a la media luna a los pies de Gutiérrez, que no controló de buena manera y por consecuencia le rebotó el balón a Jiménez, y este le metió toda la pierna sacando un cañonazo que se convirtió en el primer gol de campo en el Soldier Field. La ausencia de Lionel Messi ciertamente ha tenido un impacto devastador en el Inter Miami, pero no es el único factor en juego. La defensa se ha vuelto vulnerable, desde que Jordi Alba no puede pisar el terreno de juego con el equipo rosa. Además, el equipo enfrenta un problema de profundidad debido al cúmulo de lesiones, como la de Leonardo Campana. Esto ha revelado que el Inter Miami carece de recambios adecuados, lo que indica que no se trata simplemente de una escuadra limitada, sino de un equipo que lucha por mantener su cohesión y rendimiento en medio de múltiples desafíos. La furia rosa quería tocar la puerta. Kriestov rompió la línea y cruzó el medio campo para jugar con el fantasma de Robert Taylor. El islandés recibió el balón de espalda a la portería y se dio una media vuelta para disparar, pero su tiro salió directo a las manos de Chris Brady. El Chicago Fire se iba al frente y conseguía un tiro de esquina que era cobrado por Shaquiri a primer poste. El balón caía a los pies del jugador más peligroso de Chicago, y el Kaiser Miller, haciendo lo suyo, casi se mete a un autogol que era tapado por Drake Callender. El balón caía de nuevo a los pies de Harry Maguire, canadiense que con su exquisita técnica abanicaba el balón en un intento de despeje, dejándole la oportunidad a Herbert de rematar. Y Benjamín Cremachi sacaba milagrosamente de la línea el balón. Chicago insistía, y al minuto 20 Gutiérrez se quitaba fácilmente a Deandre Yedlin. El capitán Rosa se reponía, pero Brian tocaba un muy buen balón filtrado a Navarro, que quedaba perfectamente habilitado para mandar a un centro que cruzó el área para llegar a los botines de Fabián Herberts, que remató de volea, pero no le pudo dar dirección a su disparo. Miami trataba de responder con el talento de Facundo Farías, que con un movimiento más veloz que un trueno pudo pasar entre Herberts y Dombia. Esa jugada que inició Facundo Farías prosiguió a una posesión larga de Miami, que terminó en los pies de Dixon. El ecuatoriano tocó con Joseph Martínez. Joseph recibió el balón y abrió rápidamente con Noah Allen. El juvenil de Miami levantó la vista y mandó a un centro que cruzó el área con muchísimo veneno, llegando casi a la línea de meta, y Deandre Yedlin se barrió para que el balón no se escapara. Y este metió la bola de nuevo en juego. Brady cortaba su pase, que parecía que quedaría en los pies de Joseph Martínez, pero milagrosamente, Sitchos rechazó. Chicago sí o sí se quería ir con ventaja en el primer tiempo, y el 10 suizo tomaba el balón en el mediocampo. Avanzaba 5 yardas y tocaba para Coates, que recibía el balón en la yarda 30 y competía con el Kaiser Miller y no a Allen. El griego condujo el balón hasta los linderos del área, en donde enganchó para encontrar su mejor ángulo de tiro. El griego disparó, pero fue atacado por el Kaiser Rosa. Casi 10 minutos adelante, el número 21 proyectaba en el ataque con Coates, que recibía, y Yedlin le daba todas las facilidades para que pudiera tirar. El griego disparó y mandó el balón al poste, y el rebote milagrosamente fue repelido por el maravilloso trabajo de Kamal Miller. Así, mis amigos, se acababa la primer mitad. En algo inédito, el Tata Martino, al regresar del descanso antes de arrancar el segundo tiempo, se fue a la mitad del campo para reclamarle al árbitro no sabemos qué, y este fue amonestado. La pesadilla rosa iniciaba en los pies de Jonathan Dean, que impresionantemente superaba a Kamal Miller con un pase filtrado de Herbert. El alemán de primera servía el balón a Shaqiri, y el número 10 mandaba el balón al fondo de la red para poner al frente al equipo de Chicago. Al minuto 51, Deandre Yedlin se comía por la banda derecha a Gutiérrez, y mandaba un centro a Facundo Farías, que sacó el peor disparo de su vida, que salía chuequísimo hacia Jonathan Dean. El 24 rechazaba horrible a la pelota y le dejaba el balón a Benja Cremachi. El joven argentino estadounidense disparó, pero su tiro fue tapado con la mano por parte de Dean, y el árbitro sancionaba con la pena máxima, la cual Joseph Martínez canjeó de buena manera para el empate del Inter Miami, que a todos nos ilusionaba con que Miami, podría sacar el resultado. En el minuto 56, Shaqiri se tropezaba con la hormiga atómica, dejándole el balón a Dixon, que filtraba a Joseph Martínez, y como buen poste servía a Facundo Farías. El argentino entraba con toda la ventaja al área e inexplicablemente falló su tiro, mandándola desviada de la portería, y parece ser que los fantasmas de ser el jugador diferente y cargar con la responsabilidad del equipo, le pesó al joven Farías. El gran Kamal Miller rompió líneas llegando a la yarda 25 de Chicago, y sirvió para Joseph Martínez, que con un taquito majestuoso dejó solo a Benjamín Kremachi. El número 30 cruzaba de más su disparo y fallaba increíblemente el tiro. Más tarde, Gail Selassie robaba el balón al Kremas y se metió al área. Se perfilaba y le pegaba en la espalda a Kristoff, el rebote caía a los pies de Herbert, y filtraba el balón para el número 7, que quedaba solo frente a Calendar, y con un gran disparo dejó sin ningún tipo de oportunidad al guardameta rosa de salvaguardar su arco. El equipo en ese momento se desdibujó, prácticamente bajó los brazos, y ningún jugador en la cancha cargó con la responsabilidad de levantar a sus compañeros, por lo que no hubo ningún intento de reacción. Chicago asfixiaba a Miami, y Herbert jugó como poste en el mediocampo sirviendo a Dombia, que se llevó toda la banda y sirvió un pase perfecto para Selassie, que con una definición impresionante cruzó al arquero y aumentó la distancia del marcador por dos goles a favor de Chicago, alejando a Miami de los sueños de los playoffs. La incapacidad de reacción del equipo de Miami era evidente, y más que nunca se extrañaban la presencia de Leo Messi y Leonardo Campana, que eran los únicos jugadores que han demostrado músculo ofensivo para la escuadra rosa. Y para que la cuña apriete, al minuto 72 Facundo Farías perdió un balón cerca del mediocampo con Jiménez, que tocó el balón para Shaquiri. Este condujo el balón campo adentro y disparó desde fuera del área para marcar un golazo que a pesar del esfuerzo de Derek Callender no pudo alcanzar. Con el cuarto gol de Chicago, la pesadilla de Miami se hacía realidad, y el equipo rosa volvía a ser considerado uno de los peores de la MLS en términos de juego. La falta de reacción y la fragilidad defensiva eran más evidentes que nunca, dejando a los aficionados de Miami sumidos en la desilusión. A pesar de la mala racha que el Inter Miami ha experimentado en los últimos tiempos, el equipo no se detiene en su búsqueda de mejoras. Se rumorea que están trabajando en la incorporación de nuevos jugadores, entre ellos se destaca el nombre de Luka Modric. El equipo reconoce la necesidad de refuerzos para fortalecer su plantilla, especialmente ante las lesiones y las bajas de jugadores clave. La llegada de jugadores de la talla de Modric podría aportar experiencia y calidad al equipo, lo que deberá ser crucial para enderezar el rumbo y enfrentar de buena manera las competencias venideras. En la conferencia de prensa posterior al partido, el Tata Martino habló sobre varios temas importantes. En primer lugar, mencionó que Lionel Messi está cerca de regresar y que evaluarán su condición para ver si puede jugar en el próximo partido. También explicó que la ausencia de Messi en el equipo se debe a su lesión y que está trabajando para su recuperación. En cuanto al partido, Martino comentó que hubo dos momentos clave en los que su equipo pudo haber tomado la delantera en el marcador, pero no lograron convertir las oportunidades. Además, mencionó que las pérdidas de balón en ataque fueron aprovechadas por el rival en contraataques, por lo que resaltó la importancia de jugar con una línea de cinco defensores para evitar estas situaciones. También se le preguntó sobre las posibilidades de clasificar a los playoffs, a lo que Martino admitió que las posibilidades se han reducido considerablemente y que ahora dependen de resultados de otros equipos. A pesar de ello, afirmó que seguirán compitiendo hasta el final. Sobre la ausencia de Messi, Martino destacó que es natural extrañar a un jugador de su calibre y que todos los equipos en los que ha estado han sentido su falta. Sin embargo, enfatizó que la prioridad es la recuperación de Messi y que no se apresurarán en su regreso. En general, Martino expresó su deseo de que Messi se recupere completamente y pueda jugar tanto para el equipo como para su selección nacional. También destacó la importancia de cuidar a los jugadores y tomar decisiones basadas en su condición física y de salud. El futuro del Inter Miami se presenta desafiante con tres partidos que se perfilan como verdaderas finales para buscar la anhelada clasificación a los playoffs de la MLS. El equipo está consciente de que cada punto es vital en esta etapa crucial de la temporada y que no hay margen de error. Además, deben pensar en las competencias internacionales que se avecinan, como la Conca Champions, donde la victoria otorgaría un boleto al Mundial de Clubes, un torneo de renombre mundial y uno de los más atractivos en la historia del fútbol gracias a su nuevo formato. La gestión de estas competencias simultáneas requerirá una planeación estratégica y un esfuerzo sobrehumano por parte del equipo, con el objetivo de alcanzar el éxito tanto a nivel nacional como internacional. Si te gustó el video, suscríbete al canal y activa las notificaciones, que tú y yo tenemos una cita este sábado con el resumen del partido de Miami contra Cincinnati. Hasta pronto.